El color y la belleza de las más variadas flores dan la bienvenida a quienes acuden a la décima tercera versión del festival. En el lugar se ofertan decenas de variedades a precios asequibles. El evento, que se extenderá hasta el próximo domingo 29, inició con gran participación de visitantes. La actividad busca incentivar a la población sobre el valor de las plantas para contrarrestar los efectos del cambio climático y contribuir a la disminución de la contaminación. Para garantizar los servicios ambientales que ofrecen las plantas, desde una plantita en un tarro sobre su escritorio hasta un árbol en la esquina de su jardín o un bosque para fines de aprovechamiento. Participantes saludaron la iniciativa que entiende debe realizarse con más frecuencia. A pesar que el hombre se ha portado muy perverso con nuestra naturaleza, que se ha convertido en un depredador por excelencia, pero realmente todos nos pensamos igual. Yo creo que esta actividad debe hacerla más continuamente. Que si he comprado, casi 5 mil pesos he comprado, flores. ¿Qué tipo de flores? De todo, orquídea, de todas pues, de todas, bastante. Propietarios de viveros y floristerías tienen grandes expectativas. Explican lo beneficioso que resulta tener plantas en las casas. Te alegra la vida, te pone contento, te limpia el ambiente. O sea, tener plantas te cambia tu forma de ser. Tenemos muchos arreglitos navideños con pinos, con cayunas, con suculentas, y muchas cositas chulitas que siempre nosotros tratamos de hacernos los únicos en la exposición. La calatea morada son muy buscadas por los clientes. También nosotros tenemos muchas variedades de rosas, rosas grandes, rosas miniaturas, que los clientes las buscan muchísimo. Se proyecta que acudan unas 10 mil personas durante los tres días, quienes también podrán participar de charlas y talleres. Daniel Ibar, Informativos de Nantillas.